Pero esta es una panza normal, es una pancita de embarazo. La pancita que es más preocupante es la de Dilsa Lozano, que esa no es de embarazo. Porque en sus redes se ve sin panza, ¿no? Pero sin embargo ahí, miren, esto es producto de la comida, básicamente. Miren ahí, qué bárbara. O sea, se ha descuidado bastante, ¿no? Miren sus redes sociales. Las redes sociales a veces se engañan, ¿no? Ahí la foto se debe haber hecho desde un buen ángulo o debe estar sumiendo la pancita, ¿no? Para que no se le note. Y luego cuando está enfocado desde el público que la ha enfocado en esta presentación de ella en Estados Unidos, pues ahí es donde se ve la cruda realidad. Ahí no, no, ahí aparentemente está espectacular. Pero en vivo y en directo la cuestión es que en las redes sociales te veas bien. Pero que también te veas bien y no seas una decepción para tu público cuando te encuentren en persona y te digan, ¡ay, qué mal! ¡Qué bárbaro! Se le salen los rollos por todos lados. Bueno, ella siempre nos ha acostumbrado a eso, pero la cuestión es que no mientas. Tú puedes estar del peso que te dé la gana con lo que tú te sientes bien, pero tampoco le engañes al público y trates de pasar, mejor dicho, de engañar a tu audiencia en redes sociales diciéndole una cosa que no es cierta. Porque la realidad es así. Y sobre todo cuando te enfrentas a un público que es tan chismoso. Porque el público, sobre todo el público peruano, así esté fuera, esté en Washington, esté en Virginia, esté en Nueva York, New Jersey, y la Florida siempre va a ser igual que chismoso que nosotros. Siempre.